se dijeron un montón de versiones pero la verdad de la que ingresa la compañera de estados unidos yo estaba haciendo un curso en el 2009 que fue el año que se estrenó casi normales en broadway si no cuando se estrenó pero fue la temporada esa y la fui a ver con un par de amigos no tenía ni idea de qué se trataba fui y nunca había visto un musical así sea más el personaje dio me pareció increíble la obra nunca había visto un musical que tratara temas tan profundos sin fuera así que fuera algo tan que corte con lo que ven con lo clásico el musical viste de agua no se para y se pone a cantar y todo y bueno con el personaje de gabriel en ese momento me quedé copado pero igual fui realista por así decirlo dije no sé si en esto todavía podría hacerlo como que era muy exigido y que bueno me lo voy a poner como meta así como decir vamos a entrenar y preparar que podría ser y cuando me entero que en el 2011 viene la obra argentina dije que te preparaste para hacer ese personaje de alguna manera digamos como que estudiaste siempre lo prepare como que te diga tiene que estar blanco y por eso no tomaste el verano eso es importante de 2008 desde que salía de ahí es un tema de profesionalismo las pieles blancas son las que mejor dan en cámara por eso se mostrábamos